Hola, soy Catalina Patiño, pastora del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center. Hoy nos acompañan los pastores Gerardo y Diana Aristizábal del movimiento Vale la Pena Esperar. Quienes compartirán con nosotros el tema matrimonios exitosos como producto de procesos correctos. Bienvenidos pastores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, nosotros compartiendo su testimonio y compartiendo acerca de este tema tan importante que es los matrimonios. Así es. ¿Cuáles son esas etapas que deben vivir las personas antes de casarse? Un matrimonio para toda la vida, un matrimonio fuerte para toda la vida, se empieza a gestar desde la amistad. El proceso de amistad en santidad, una amistad sin derechos, una amistad sin un trato de novios, una amistad en santidad que lleva también a un noviazgo en santidad, donde no hay fornicación, donde no hay pecado, donde no hay tocar lo que no se debe tocar, ver lo que no se debe ver. Un noviazgo en santidad que se proyecta a ser un matrimonio para toda la vida. Esos procesos son fundamentales porque en esos procesos se va madurando, esos procesos muestran el corazón, esos procesos permiten que se conozca el propósito de Dios y que se pueda ser guiado por Dios para construir ese matrimonio, que será bendición para aquella pareja y para todas sus generaciones. Quisiera saber, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen, bueno, yo ya estoy casado, pero de todas maneras ni siquiera tuve amistad, tuve un noviazgo y pues metí la pata? ¿Qué pasa? Bueno. Que ahora mismo están viendo sus consecuencias en el matrimonio. Tenemos que ir a la palabra. O sea, ¿qué promueve el mundo? Promueve el divorcio. No se entienden, se equivocaron, no tienen por qué seguir viviendo juntos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Todo lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿De qué habla la palabra? De restauración. ¿Sí? Puede ser que se cometieron errores en el pasado, pero esos errores no nos dan el derecho a volver a cometer otro error con el divorcio y no solamente afectar la vida de la pareja, sino afectar a sus hijos y afectar a sus generaciones. Si ya estamos casados, creer que Dios puede restaurar el hogar, que Dios puede borrar ese pasado, que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, que no demos cabida a la solución más cobarde que pueda presentarse en algún momento, la solución más fácil que es el divorcio. Creer que Dios, incluso en ese momento de dificultad, puede glorificarse. Dios puede restaurar ese hogar. Invito a cada persona que está casada a que no piense solamente en sí mismos. Tenemos problemas como pareja, que no sean egoístas, que piensen que tal vez hay unos hijos, hay una generación que están poniendo sus ojos sobre ellos y qué importante poder tomar esas decisiones. Dios estableció el matrimonio. Dios tiene como diseño el matrimonio y aunque hayamos hecho las cosas mal en el pasado, comencemos a hacer las cosas bien a partir de este momento. Demos de cabida a Dios, que Dios sea el centro de este hogar, que no sigamos levantando un altar para la discusión, para la discordia, para la división, sino permitamos que nuestro hogar se empiece a levantar como un altar para el Señor. Demos el reinado del Señor aquí en nuestro hogar para que Él pueda restaurarlo todo y podamos seguir adelante. Dios puede hacer un milagro en ese hogar. O sea, ¿cuáles en sí son las etapas que debe pasar una persona antes de casarse? Amistad, noviazgo y finalmente el matrimonio. ¿Cuánto tiempo es recomendable una amistad y un noviazgo? Bueno, todo depende de cada caso, pero por lo general una amistad debe durar el tiempo necesario para asegurarnos de que conocemos a esa persona. Muchos duran en una amistad tres años, otros cuatro, en nuestro caso fueron cinco años. Además, también depende de la madurez que tenga la persona en edad, en su parte intelectual, sus estudios, su madurez espiritual. Pero lo recomendable, lo que nosotros promovemos con el Movimiento Si Vale Esperar es que la persona se asegure de conocer, de darse ese lapso de tiempo largo en la amistad para que los noviazgos no sean tan largos, sino a lo que es. Vamos a proyectarnos y a planear y ya podamos casarnos. Pastores, ¿por qué creen ustedes que hay personas que piensan que uno solamente se va a conocer completamente en el matrimonio? Pues por el simple hecho de que la persona piensa que ya va a tener una profundidad, un tiempo más a solas, más íntimo. Entonces creen que esa es la etapa donde realmente van a conocer la persona, pero realmente no es la única etapa. Es necesaria las anteriores, como hemos venido hablando, porque de alguna u otra manera se van a limar en el camino las asperezas que se encuentran. Esos errores, esas circunstancias, esas condiciones del carácter, no van a llegar a un matrimonio, a simplemente acéptame porque soy así, punto, eso es lo más íntimo de mí. No, sino que se va a poder tener la oportunidad de empezar a forjar un camino hacia ese éxito que queremos que tenga el matrimonio y en ese camino poder identificar cuáles son esas cosas que se pueden mejorar, cuáles son esas cosas que yo he identificado que no me gustan de mi pareja, de mi novio, de mi novia, llegar a compromisos para que se puedan cambiar y finalmente en el matrimonio no se llegue uno con la sorpresa de que como era así, entonces así se queda y punto. Pastores, ¿cuál es la importancia de guardar el corazón y guardar la virginidad para el matrimonio? Yo pienso que la importancia es total. Pastora, cuando una persona guarda el corazón para el tiempo correcto, se evita sufrimientos innecesarios, heridas que puedan causarse en su vida a causa de exponerse de una manera necia, de una manera imprudente. De verdad que todas esas opresiones de depresión, de tristeza, de amargura, de rencor, de odio, los deseos de muerte son evitados también. Y obviamente los embarazos, el índice de los embarazos no deseado disminuye, el tema del aborto también disminuye, problemáticas que la sociedad está ahorita enfrentando y que no saben cómo manejar. Todo eso se evita, no si se entregan condones en los colegios y en las universidades, no si se le permite a la muchachita ir a un centro y abortar en un centro médico y que eso sea legal. Esa no es la solución. La solución a todos esos problemas de sociedad y emocional para la persona misma está en aprender a guardar el corazón. Y obviamente la virginidad, como ese regalo tan preciado para la persona correcta, en el matrimonio es algo precioso, es algo que en estos momentos hoy en día es un tesoro, porque no es común. Realmente no hay muchas personas mayores de 13, 14 años que puedan decir yo soy virgen y me estoy guardando para el matrimonio. O sea que ahora que eso está en vía de extinción es un regalo muy grande para esa persona correcta en el matrimonio. Pero al mismo tiempo la bendición que se disfruta dentro del matrimonio, de vivir una sexualidad, a la manera de Dios, de disfrutar de un sexo pleno, no el que te ofrece el mundo, no de un placer carnal, sino de un placer celestial, es maravilloso. Si este programa ha sido una bendición para tu vida, queremos saber de ti. Y ahora permítenos orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido Señor que tú toques a todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento. Padre, para que puedan tener una relación contigo primeramente y puedan saber cuál es tu voluntad perfecta para ellos. También oro por los matrimonios para que sean restaurados. Oro por todas aquellas personas que quieren tener una pareja estable y ser felices en el Señor para que seas tu Señor guiándolas y guiando sus pasos en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.